Hablaremos entonces de Ernest Shackleton, que en 1909 protagonizó un fracasado intento de ser el primero en alcanzar el polo sur. Cuando estaba a 97 millas de la meta, tuvo que emprender el regreso enfermo y casi sin alimentos. El polo sería conquistado por el noruego Amundsen a fines de 1911. En 1914, Shackleton intentó cruzar el continente antártico por un territorio desconocido, desde el mar de Weddell, Alder Ross. El proyecto consistía en que el grupo de expedicionarios fuera dejado por la nave Injurans en un punto de la costa, sobre el mar de Weddell, mientras que otro barco, el Aurora, los aguardaría sobre el mar de Ross, tras ir dejando provisiones en parte de la ruta. Bueno, Shackleton y seis hombres harían el recorrido de 2.800 kilómetros en trineos tirados por perros. Bueno, el Indiorans, la nave que viajaba Shackleton, con 27 niatos, era un bergantín de 43 metros de eslora y 350 toneladas. El casco era de roble y otras maderas duras, fue construido en Noruega y había sido diseñado por la fortaleza de su estructura, que está presente también en su nombre, para navegar en zonas de hielos, pero al parecer su forma no estaba, no era muy correcta para zafar en caso de ser atrapado por el hielo. La forma correcta para zafar del hielo es una forma apta para el juego de la gata parida. El escudo de la gata parida, o niños que escuchan este programa, es el siguiente. Se ponen unos 50 niños contra la pared, uno al lado del otro, y empiezan a hacer fuerza desde ambos extremos hacia el centro, hasta que alguno es expulsado de la fila. Se usa en el fútbol, Alejandro, también, eso es la barrera que se pone entre el hielo libre. Muy bien, si el hielo empieza a presionar sobre el barco, lo deseable es que el barco se haya expulsado hacia arriba y queda afuera del hielo. Pero este no tenía esa forma, entonces el hielo lo apretaba, no salía para ningún lado. Fíjese los rompehielos, el nuestro que quedó del lado del general San Martín, se lo llamaba sapo, por esa panza que permitía zafar para arriba. Exactamente, bueno, no tenía esta forma. Desde el 19 de enero de 1915, el barco quedó inmovilizado en el mal de Wedel, aferrado por grandes témpanos que lo rodeaban y apretaban. Se escuchaban crujir los maderos del casco. No, esos eran los marineros durmiendo. Se confundían los ronquidos de la tripulación con los crujidos de los maderos. Pero, aunque eran infructuosos los intentos para avanzar, la vida continuaba a bordo con cierta tranquilidad. Aún no era desesperante ver cómo disminuía la reserva de carbón y de alimentos. El fotógrafo de la expedición, James Harley, realizaba con mucha frecuencia proyecciones de diapositivas de sus anteriores viajes. Él había andado en la Antártida y en Tasmania. Las observaciones científicas continuaban y había tiempo para agradables veladas y juegos de cartas. Todos pensaban que en el verano saldrían de aquella incómoda situación. Pero resulta que cuando se empezó a romper el hielo y grandes témpanos empezaron a desplazarse y a montarse unos sobre otros, ahí la cosa se puso peor, porque el ignorance empezó a ser apretado por otros bloques y de golpe se armó un golpearse de bloques que iban y venían y en cinco segundos el barco estaba escorado a 20 grados y una pequeña pausa de 30 grados y de golpe todas las cosas en el interior volaron por los aires y los maderos estallaban y se convertían en astillas. Y a las 5 de la tarde del miércoles 27 de octubre de 1915, Shackleton ordenó abandonar el barco y decidió instalar un campamento al que bautizaría Ocean Camp. Estaban en medio del mar, ¿eh? Sí, claro. O sea, el campamento había que hacerlo en un témpano. Elegieron un témpano más o menos grande. Los 28 hombres de la expedición estaban, desde luego, en la mayor soledad. Con la Primera Guerra Mundial en pleno desarrollo. No tenían la más remota posibilidad de ser rescatados. Nadie iba a perder tiempo en ellos. Además, nadie estaba preparado para cruzar semejante inmensidad de hielo e ir en su búsqueda. Propuso entonces abordar un témpano lo suficientemente sólido que, al derivar llevado por la corriente y el viento, lo dejara cerca de la isla Polet, que estaba a unas 346 millas. Allí le sería posible alcanzar un refugio con alimentos y combustible que, en 1904, había dejado la Corveta Uruguay. La Corveta Uruguay. Expedición en la que Shackleton había formado parte. De la que Shackleton había formado parte. Desde la isla Polet, planeaba continuar hasta la tierra de Graham con la esperanza de encontrar una flota de cazadores de ballenas que pudieran rescatarlos. La marcha hacia el norte iba a ser penosa, agotadora y lenta, en témpano. Los hombres, para sobrevivir, tuvieron que seleccionar cuidadosamente lo que iban a cargar. Shackleton ordenó entonces preparar los tres botes de salvamento del Indiorance, recoger alimentos, abrigos, aceite, combustible. No los botes para andar en botes, sino para llevar en el témpano. El bote vendría después. Cada hombre podía llevar, además de la ropa que tuviese puesta, dos pares de guantes, seis pares de medias, qué elegante, ¿no? Sí, sí. Dos de botas, una bolsa para dormir, una libra de tabaco y dos libras de efectos personales. Los objetos suntuosos y hasta las fotos familiares debían ser abandonados. Al meteorólogo Hussein le dijo que podía llevar su banjo. Es pesado un banjo, ¿eh? Sí, sí. Una de las cosas más pesadas que hay en el mundo. Pero, en todo sentido, dijo que la música era un tónico vital para la mente. A Thomas Crane, que era el segundo oficial del Indiorance, le hizo matar a los perros, cachorros, que no podían tirar de los trineos, y a otro marinero, y a otro marinero. Ah, no. Y a otro marinero le hizo matar la gata que había abordado el barco en Soscal en Buenos Aires. Bueno. Sin saber, pobre gata argentina en la que se metía. Se había convertido en la mascota del viaje, y seguramente, por los resultados nefastos que le había producido, resolvió matarla. Me parece un... Sí, es todo. ...un gran decisión. Es un gran decisión. Sí, es todo ilógico, sí. Para que no quedaran dudas del significado de aquella orden, no la de matar a la gata, sino etcétera, Shackleton tomó del bolsillo de su abrigo un puñado de libras esterlinas y su cigarrera de oro, y las tiró sobre la nieve. Por último, tomó la Biblia que le había obsequiado a la reina madre Alexandra, y la depositó en el suelo, luego de arrancarle las páginas con la dedicatoria, el Salmo 23, y unos versículos del libro de Job. Salmo 23 es este... ¿Nadie le pasará ese? Sí. El fotógrafo de la expedición había realizado a lo largo del año unas 500 fotos. La reveló en el laboratorio del... Y habían quedado en un estante cuando abandonaron el barco. Y dos marineros que fueron a buscar alimentos, se toparon con aquellas latas que contenían los negativos. El mar ya había cubierto la caseta del timón hasta un metro de altura, pero igual se sumergieron en el agua helada para buscar aquellos negativos. Y guardó 120 y abandonó otros 440. Salvó una cámara y dos rollos para sacar más fotos. Y las fotos eran fundamentales porque Shackleton había vendido los derechos de un libro sobre la travesía por adelantado. Bueno, la tripulación del Endurance fue ganando caminos hacia el norte, llevados a la deriva por los bloques de hielo, arrastraban con los treneos a los botes, porque estaba el pacto de avión sobre el hielo, cambiaban cada tanto de bloque, etc. Pero a partir de diciembre de 1915 el aumento de la temperatura fue haciendo que el hielo se resquebajara y iban buscando desesperadamente bloques más gruesos y sólidos y avanzaban casi pegados a los tres botes. Bueno, todo resultaba penoso. El 30 de marzo de 1916 sacrificaron de un tiro al último de los 68 perros canadienses que los habían acompañado. El 12 de abril Shackleton avistó la escarpada costa de la isla Elefante. Y se dio cuenta de que el témpano había derivado unas 30 millas náuticas al este, así que tenían que ir a los botes. Se largaron los tres botes y llegaron a la isla Elefante, pero todavía no estaban salvados, porque no podía ser por mucho tiempo que estuvieran ahí. Debían localizar otro punto más seguro donde acampar. Bueno, decidió dirigirse 800 millas rumbo este, noreste, a la isla Georgia del sur. Ahí había una estación ballenera en Noruega. Pero el océano, saben ustedes, al sur del Cabo de Hornos, es el área más tormentosa del planeta. Y tenían que enfrentarlo en un pequeño bote, y se tenían las mayores posibilidades de perder la vida en ese intento. Dejaron un montón de tipos ahí en la isla Elefante, a ver si podían sobrevivir, mientras ellos iban a buscar a la Georgia, gente que lo pudieran rescatar. Si por primavera no habían vuelto, el señor Wild, a quien había dejado ahí, tenía que tratar de llegar a la isla de Excepción, una isla volcánica en medio del mar de Plansfield, y a ver si algún día un barco ballenero llegara allí. ¡Qué impresionante! Y se alargaron el 24 de abril de 1916, y estuvieron dos semanas en el mar soportando olas que según Shackleton, en sus 27 años de marino jamás se había visto. y avistaron la costa acantilada de las Georgias. Llegó un violento temporal y los alejó. Tres o cuatro días tardaron en poder llegar. Aparecieron del otro lado de la isla. Tuvieron que escalar escarpadas montañas, pero ahí había una una factoría, ¿no?, que procesaba a las ballenas. Bueno, llegaron. Llegaron. Los salvaron. y y fueron a la isla Elefante al rescate del resto de los compañeros. Tardaron en llegar, tuvieron que desviarse a las Islas Malvinas. Tuvieron que ir a Punta Arenas. En Punta Arenas el gobierno chileno, el gobierno británico, tuvieron que fletar una una fragata porque no podían llegar a la isla Elefante. Cada vez que estaban llegando venía un temporal y los alejaba. Al final, en agosto de 1916, pudieron pudieron llegar a la isla Elefante y estaban. No había perdido ni un solo hombre en los tres años que duró la expedición. Y uno de los de los tipos escribió en su diario. Para conductor científico denme ustedes a Scott para viajar veloz y eficientemente a Monsens. Pero cuando uno se encuentra en una situación desesperada, cuando parece que no hay salvación, conviene arrodillarse y pedir a Dios que le envíe a Shackle. No está mal esto. No está mal. Y no está mal este pequeño recuerdo de aquellos años en donde viajar era realmente difícil y donde perderse era perderse. No había estos aparatos en donde en un segundo ya estabas conectado con tu hermano. Estaba pensando, Alejandro, algunas cosas. El salmón en cuestión creo que es el que empieza con el Señor es mi pastor, nada me pasará, etc. que es un salmón recurrente en la cultura británica y que entre muchos marinos también. Que suele recitarse en los veloz. En los veloz, absolutamente, en los entierros, cuando se despide al finado. Estaba pensando también que la Corbeta Uruguay es un lugar harto imbricado en nuestra cultura y anda por ahí todavía. Anda todavía por ahí. Por ahí se la puede visitar como museo, me tocó hacer guardia allí alguna vez. Pensaba también en esto de que cuando a uno le dicen que te llevarías a una isla, dos libras son 900 gramos, 900 gramos de efectos personales, un kilo de efectos personales. Y es difícil pensar la vida de uno reducida a un kilo. Y después, estaba recordando otras cosas en realidad que tienen que ver con esto de desplazarse, de ir a lugares ignotos o desconocidos con un ansia que no sea la de posesión, que creo que es lo más interesante para diferenciar. Por ejemplo, hemos dicho más de una vez que la especie humana empieza con una condición de exilio, de irse a lugares desconocidos puesto que es expulsada de su lugar natural y en muchas mitologías. Pensaba también en un muchacho amigo de este programa que es el hijo del doctor Victor Frankenstein, el monstruo Frankenstein, que en ese mismo lugar donde andaba Shackleton, andaba buscando su origen o tratando de olvidar su vida tormentosa. Y recordaba también que hacia el siglo XV, siglo XVI, los hombres empezaron a buscar otros lugares pensando quizás que la vida podía ser mejor que en Europa. En el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, se descubrió que todos, no solo los marinos, podían buscar un lugar diferente y crear una sociedad en la que no hubiese las diferencias de clase o de sangre y que después del siglo XX esto parece haber desaparecido porque no hay muchos lugares desconocidos y que en realidad para este tipo de viajes no hace falta siquiera desplazarse. Esto lo hemos aprendido ahora que podemos atravesar millas y millas en avión y llegamos a un lugar que es igual del cual partimos. Quizás porque el viaje está en otro lado. Y pensando en esas cosas, uno que enfrenta a veces la vida pensando que tiene que andar por el mundo a cara de perro o ser ágil como un gato o tener que laburar todo el tiempo como un burro, en realidad lo mejor es pensarse como una criatura criolla, errante y viajera, alguien que si alguien trata de atajarla tiene que decirle uno que querer detenerla es simplemente una quimera y que además todos estamos siempre soñando con otro destino porque eso es lo que nos manda la brújula loca de nuestro corazón. De modo que a la hora de pensar un emblema animal para nuestro escudo quizás lo mejor sería mirar una bandada de golondrinas. Y golondrinas es el tango que canta ahora Gardel también con una pulsión viajera. Adelante.